¡Suscríbete al canal! La música de muchas incubadoras la hicimos en el episodio anterior Está la verdad funcional, pero... Funcional no, lo siguiente Y aquí vamos a empezar a incubar huevos como locos ¿Por qué hicimos esto? Sencillo, porque queremos empezar a criar pals también Para eso necesitamos poder estar haciendo varios huevos a la vez Porque si combinamos eso más la exploración ¿Por qué me están dejando...? Ah, bueno, me lo están dejando en el refrigerador La verdad es que no está nada mal La verdad es que está espectacular que hagan eso Ah, debe estar lleno en otro sitio seguramente con otro tipo de comidas Perfecto, entiendo Más que entiendo A ver, ¿alguien se puso a hacer el trigo que pedí tanto? Sí, 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 sí Al fin, al fin, al fin, al fin Alguien me escucha en este juego Al fin alguien está haciendo la harina Al fin hay harta piedra La verdad es que cuando no pasamos tiempo en nuestra base empiezan los problemas Pero son las cosas de venir A ver Ellos por lo general se alimentan solo de la primera Ojo con eso El resto de cosas no Construyeron esta Están regando la de lechugas Finalmente todo esto ya lo tenemos ¿Qué es esto? ¡Ah, amigo! Amigo Claro, esto con los huevos me hubiese servido Pero Con tanta huevera ya Me da un poquillo igual Para esto me falta un montón de flores Falta la de armas Esta Uf A ver, vamos a refinar Un montón Y a ti Te vamos a pedir ¿Por qué puedo hacer solo una? Por la harina Ya No te vamos a pedir nada todavía Placas de circuito Uy A ver, imagino que no podemos hacer más de esto No No hay aceite para Bueno, hagan algunas placas Ahí diviértanse No sé No sé, amigos Primera vez que estamos ocupando el refrigerador Para lo que realmente es Dato curioso A ver, me voy a llevar alguno encima Porque En cualquier momento Se me libera este Quedan dos minutos Seis Dos Seis Seis Cinco Uno Ah, se van a liberar un montón Qué bueno Es lo que necesitamos que pase ¿Cómo vamos de harina? Ay, ay, ay ¿Dónde? Hay dos pal Que solo se... Bueno, igual hay muchas plantaciones Por eso, tal vez Solo se dedican a tirar agua Y no están Haciendo harina Pero sí, están regando aquí Como locos Que es la verdad Hay muchas plantaciones Circuito aquí Tengo la armadura para el frío Y tengo esto para el frío Por lo que en teoría No pasaría más frío en la noche Creo Podría meterme la nieve También necesito un poco de aceite Pal A ver Mi armadura Resistente al frío Está espectacular Mi arma está bien Me quedan 500 flechas Me quedan 76 esferas Pal No es lo mejor de la historia Pero es bastante positivo Vamos Llévame la nieve Por favor, amigo Llévame la nieve 49 Uy Es que el nivel que hay acá También te digo El nivel que hay aquí Altísimo Y quiero saber el nivel de esta torre Que debe ser una locura No me sale el nivel No me sale Pero bueno Si morimos Morimos Arriesgamos Y esta yo creo que debe ser De las más fuertes Probablemente Esta o la de hielo O sea, la de fuego Debería venir con armas de fuego Probablemente Debería venir con pistolas Aquí ya Sobre todo con este Personaje tan Engreído Las animaciones También están muy bien A esto no lo estoy capturando Sé que existe un bug Para capturar Los de las torres Pero no La verdad no No me interesa Hay que ser un poquito También sanos Con el juego Ah, tiene 200.000 de vida Este no lo mato Ni De hecho Me acaba de matar A mi A mi pal Bueno ¿En qué me metí? Y tú tienes como 10 niveles No 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 tengo oportunidad Y me va a romper la armadura ¿Cómo salgo de acá? ¿Se puede salir? No, ¿verdad? Y ahora para venir A buscar mis cosas En el frío Uff Creo que cometí Un error No lo cometan ustedes Mi pal No duró nada Uy Y ahora para conseguir Mis cosas A ver Primero ¿Me queda un pal volador? Sí Me queda un pal volador Tendría que tratar De llegar muy rápido No Aquí no es Ah Pero justo en la torre puedo Sí Vamos 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 29 Uy Uy Me voy a morir Antes de llegar Ay Me salvé No Nada que hacer En esta torre De momento Nada Pero absolutamente Nada Aquí voy a tener Que venir Con algo Súper Una locura De personaje Algo súper poderoso Oye Ayer no lo tengo Descubierto Pareciera que no ¿Cómo me dejó? Pensé que me iba a hacer Me iba a romper Más Si encuentro Un comerciante Ay Verdad que tengo Muerto La mitad del equipo Bueno Teníamos que salir De la duda De todas formas Chicos Ya me iba creyendo Muy fuerte Por la vida Pero a uno De mis pals Más fuertes Lo desintegró ¿Qué es eso? Nivel 40 Es que también Nos metimos Muy rápido En un lugar Donde tal vez La mejor opción Era ir más tranquilo Por la vida Siento que no avanzo Porque estoy En mucha altura Imagino ¿No? A ver Que no me votes Hasta el final Del mundo Que tienes Toda la intención Creo de hacerlo Vale ¿Qué palizón Que nos dio? Por eso también Era tan Engreído Nos dio Pero La paliza De nuestras vidas Lo que no tengo Es cubierto Está ya A ver ¿Hay un TP ahí? Sí Sería cruzando Ya todo el Uy No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno Menos frío No estoy pasando Para nada Cofre Y pensar que La cordillera De los andes Por ejemplo Que es gigantesca Debe ser bastante Parecido a esto Llave de oro Jamás me he encontrado Un cofre Que me pida Una llave de oro O sea Estamos A un nivel Yo creo que Alejadísimo De esta zona Uy Había que ir por ahí Del equipo De investigación Genética Que no me quiero Ni pelear Con ellos Menos ahora Que me queda Solo un volador Prácticamente Ah no Me quedan dos Me quedan de fuego Creo que también Creo No estoy seguro Igual lo saqué Del equipo A ver si llego Allá arriba Ya me puedo Poner a descansar Un poco Antes de seguir Subiendo Aquí Uy No llegué Aunque igual Para allá Voy hacia la torre Así que tampoco Yo creo que esta parte Ya la descubrí ¿Llegas? No llegas No llegas Ahí está Ahí está el TP Que ya conocemos Así que hay que seguir Un poco hacia allá ¿No? Sí Y así despejamos Ya todo el mapa Falta un poco Para este lado Para este lado Nivel 38 Debe ser como El más bajo De aquí Ahora es que Esa humillación Que nos pegaron Recién Nos devolvió Nos devolvió La realidad De un ataque Mató mi pal Tenía 200.000 De vida Yo nunca me había Enfrentado a algo Que tuviera más de 5 Bueno El primero de la torre Creo que tenía 30.000 Es que necesito Un lanzamisiles Para enfrentarme A eso Sin exagerar A ver Ok Imagino que Un poquito mejor Que la que ya puedo hacer Pero cuando me aparezca Una de esas Pero de Palding Sabe Palding No me acuerdo Como era Pero era Como imitación Del aluminio Cuando me aparezca Una de esas Va a ser una locura Nivel 36 Aquí se calma Un poco la vida Aquí Se calma Un poco la vida 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 A ver Ese huevo está Se ve grande No, de verdad se ve grande en realidad Tiene pinta de ser gigantesco Porque a esta distancia Que se sigue habiendo así No, pero parece que son los huevos grandes ¿O no? Si me quiere gigantesco Gigantesco parece, ¿no? Sí, gigantesco, espectacular Esos son los que valen la pena Uy, no, no, todavía no Todavía no, todavía no Esta zona está inexplorada Mira, que debería haber ido a esta torre primero Que es Un lugar más sensato Que ir a tirarme a A la montaña más loca del juego Yo creo No llego No descansé Como debíse haber descansado De hecho Me arrepiento Y eso, peor Ojo que eso es Creo que era cuarzo O es carbón congelado A ver Es cuarzo Ya que andamos por aquí 40 de cuarzo No está para nada Y vi una cosa extraña Por ahí Sí Justo lo que pensé Una cueva de hielo O sea Sumar el clima Más lo que más me molesta En la vida ¿Quién es esto? Cueva del monte sagrado ¿Cómo que hasta su desaparición Desaparece en las cuevas? ¿Cómo es eso? Uy ¿La comida? Vale Eso es porque morimos No las tenía equipadas Bueno Si desaparece Desaparece ¿Qué más da? Nos vamos a poner locos Ahora sí A explorar este lugar Extrañamente construido Hay otro huevo allá de hierba Al que voy ahora Es pequeñito Pero Ese sitio Tiene pinta De tener buenos cofres Y buenas cosillas De hecho Hay que revisar Estos pilares altos Mientras más alto Mejor No me digan Que esto No es de un enemigo Porque No Es como una nave espacial En realidad Puede ser de cualquier cosa Un montón de cofres ¿Tú no eres? No Balas de revolver Que ya me lo están diciendo Aquí Me están diciendo Súper claro Esta zona No es para cualquiera De hecho Yo creo que Para ir a enfrentar Al que Me acerqué ahora Es necesario No solo hacer Todo lo que hicimos Sino que también Mejorar los pals Y para eso Yo creo que hay que Hacer lo del criadero También Sacar Nuevas criaturitas Darles mejoras A las nuevas criaturas Hay que hacer Varias cosillas Yo creo Esto es puro metal Monte espiritual De plata Es una ciudad Y yo diría Que hay cuarzo También allá Otro huevo Pero se ve Bastante pequeño Cofre Más cuarzo A ver Para conseguir Huevos Cuarzo Y ese tipo de cosas La verdad Es que está bien Este lugar Porque volando No pareciera ser Tan peligroso Pero Igual luego Las cosas cambian A ver Este huevo Allá abajo No se ve tan pequeño La verdad Y yo no creo Que llegue Tampoco Ah, sí, 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 sí Sí, sí Llegué Apenas pero llegué Qué locura de mapa No, y además Pueden esconder Cosas entremedio Todas estas torres Para revisarlo Todo Va a ser una locura Cuarzo Allá abajo Un huevo pequeño Y ese huevo Estoy seguro Que es más grande Porque Miren Si se fijan Están mucho más abajo Y se ven mucho más grandes Voy a ir por ese luego De hecho Este es grande O sea El otro es gigantesco No hay duda Había un huevo acá, ¿no? Ahí está Este es pequeño Vale Y el otro era Ahí Gigantesco Sin duda No No quiero problemas Con ustedes De verdad Amigo Uhhh Qué mega locura Es esto ¿Y qué significan Todos esos círculos Con luces? Tienes hambre Veamos Pan No tengo nada más Amigo Lo siento Pero este lugar Es muy gigante Para hacerlo caminando Demasiado grande Para hacerlo caminando Lo siento Amiguito Ahora lo que Sí me sorprende Bastante Es que no Vea ningún TP Uy Sigue por acá Es que el mapa Es Una locura A ver Espíritu Pequeño Tengo que seguir Juntando de esos Porque Si quiero empezar A mejorar los Pals Luego para batallar Como corresponde Los voy a necesitar A todos Ahora también Es verdad Que el mismo bug Que permite Atraparlos Facilita Para matarlos O sea Para ganarles En el fondo Súper fácil Pero Ya dije Que no quiero Tomar ese camino Bueno Más que un bug Es como un glitch Pero yo no quiero Tirar de esa cuerda Ahí hay un TP ¿Es un cofre? No Es una mena ¿No? Es que me tapa La cola Del pal Ahí hay un huevo Y hay un cofre Sí ¿Y estas qué son? Ah Están durmiendo Vale Este grupo Del ADN Y algo Están Relocos Harto cuarzo Aquí Ustedes Por favor No me hagan nada Solo quiero tomar El huevo Que probablemente Es de ustedes Así que Me van a atacar ¿Qué mineral es este? Ah Mineral metálico No Sin más Me van a atacar Sácame de acá Sácame de acá Uy La de lana Y tenía problemas Con la lana Creo que ya voy a cambiar A las ovejas Probablemente por pollos Me va a venir mejor O por abejas También puede ser Vale Me voy a Vaciar mis huevos Estoy seguro Que había otro gigantesco Acá Lo bueno es que Al ser esta zona Donde estamos Un clima frío Aunque sean Gigantescos Se hacen en una hora A diferencia Que los de fuego Se van a demorar Cinco años Pero nada Vamos a conseguir Varios Yo creo Más fríos Que otra cosa Así que De ahí quiero revisar Qué cosas Tomamos Ok A la caja pal Señores Primero Ahora sí A la caja pal No salió No salió nada Interesante La verdad Ah No Es que no están Ordenados Porque saqué Algunos Coloqué otros De hecho Donde estaban Las ovejas Probablemente Veamos Alguien Que no corresponde Ahí Ah no Extraño Están todos Ordenados De toda forma Igual Y quiero Poner pollos ¡Suscríbete! Fui, 500 Ahora sí está funcionando Ahora sí está funcionando como tiene que funcionar Es que la piedra la ocupo para todo, literal Entonces ahora transformarlo en otro mineral Vale Esto es lo que no está funcionando ¿Por qué? ¿Por qué si hay? Es porque están muchos cultivos A ver Bueno, y aparte Tú estás ahí haciendo nada También es verdad Pongo otro más de ellos Pongo otro más de ellos A ver Ahí Eso Mire, lo hace súper rápido Es cosa de querer hacerlo, simplemente En cambio En cambio mi amiguito este de las piedras Espectacular Pero si es por el tema de la cantidad de cultivos No hay ninguna otra explicación A ver Dejé fabricando De estos ¿Por qué? Ah, la tina, verdad Tal velo de trabajo manual ¿Podría quitarlo ya? No No, porque quiero que me fabriquen balas Me acabo de recordar Necesito polímeros también De hecho Placas de circuito Necesito Pal de calidad Eso es lo que realmente debéis estar buscando Y verdad Tengo que revivir a mis amigos Que de momento Ah, bueno ¿Revivieron solos? ¿Puede ser? No sé qué ocurrió ahí A lo mejor después de estar un tiempo En la caja palo O algo parecido No sé cómo funciona Pero revivieron Y la verdad es que lo único que me debía Es importar Tomates Se hizo un montón De estas hueveras Y tengo un montón de huevos todavía Cada expedición que hago Saco una cantidad De locos A ver A ver Tú no tardas en nada En hacer harina Era No querer colaborar Con tu team Solamente Ya Vamos por aceite Pal de calidad Yo diría Y sabemos el sitio Correcto Así que Sin problemas Como por acá Siempre Vamos por aceite de calidad Y de hecho Ay Uy Espera que igual No quería hacer eso Eso es Mi amigo Juntos somos Explosivos Vamos ahora Por todo eso Tinosaurios Y a esta altura Si lo matas Puedes hacerlo Pero si lo rastreas Sería mejor Juraría que había visto Un montón Hace nada ¿Están aquí? No Uy ¿Dónde se fueron? Ay Como es la vida Ahora que no quiero lana Y una oveja Por todas partes Ya ¿Verdad? Gracias. Pfff, está lleno en todos lados. Ah, y una brillante. ¿No? Acá están. Gracias. Ay, me dio uno solo. Uno, ¿por qué me están dando tan pocos? Si me daban cuatro. Ven, mi amigo, vamos. Eh... Nadie se mete con nosotros. Aquí hay más. Cuatro Vale, cuatro y uno O sea, hay probabilidades solamente Si desde aquí arriba veo alguno Ah, ya Ven, mi querido amigo ¿Pero por qué? Vale, dos Espera, amiguito, que subo un árbol Acá hay otro, ven Dos, perfecto Bien Cuatro, bien, 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 bien Acá hay otro Dos ¿Algún otro amiguito por ahí que me quiera dar? Aceite pal de calidad Por favor ¿Algún otro amiguito por ahí? Carguen sus armas, pero no me van a alcanzar jamás Así que, ¿qué le sirve? No quiero nada contra ustedes Sigamos tranquilos todos Tampoco quiero los problemas contigo. Contigo sí que me gustarían problemas, amigo. Contigo sí que era un problema. 59% es bastante. Vamos. Vamos. Solo 5. Bueno. Yo no sé. ¡Ay! Están matando a los tuyos. No, amigo, ven. Esto es personal. Cuidado que tienen lanzallamas y granadas. Eso. Ah, los mataste a todos. Bien. Bonita venganza porque sí están matando a tu familia, amigo. Nunca lo había visto tan enojado a este palo. Toma, ese es mío. No. 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 Se están alimentando de los cuerpos. Uh, qué cruz, miren. Qué cruz el juego, miren. Son como buitres. No me había fijado en ese detalle. No, bien. Bien hecho. Qué bien hecho, la verdad. Porque ese detalle no tenía para qué agregarlo. Y la verdad es que queda súper bien. Vale, más, 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 más. Mira Más... Ahí, muérete ya. Tres... Y cuatro. Bien. Pensar que uno Episodio de atrás No tenía ni pensado Atacar a esos mamuts Y ahora lo farmeo Pero también Pensar que me dieron una tremenda paliza Hace nada Volvamos al TP por el que llegamos Y vamos a base Mira que ya estamos por tiempo Uy, que bien Es que en esta zona aparecen muchos de estos La verdad Me vienen super bien Vale Mira Uy, como voy a fallar todas Ahí está Uy, no, se ha muerto Uno Ya, volvamos a base Amiguito, ven Oh, un cofre La verdad es que esta zona Para farmear Está bastante llena O sea, sobre todo Considerando que nos dan Aceite pal de calidad De vuelta a casa De vuelta a casa Por favor Bien Bien, 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 bien Vale Vale Vale, 19 polímeros Salgo al menos Estamos avanzando Ya, chicos Voy a revisar huevos Y voy a ir despidiendo el episodio de hoy Porque nuevamente me pasé el tiempo Que por lo general Respeto tanto Estos huevos Así que muchachos Ya saben Si les está gustando esta serie La están disfrutando Dejen su like No les cuesta mucho Dejen su comentario Manden una suscripción ahí Y mejor si es que la comparten Con otras personas Para así llegar a más gente También Si quedaron un poquito Con ganas de ver más O quizás verme en otro juego Existen playlists En el canal Ya están Hay algunas que ya están terminadas Otras están subiendo en simultáneo Con esta Según el día Así que tienen ahí Por donde buscar Donde ver Yo me retiro por hoy, chicos Me retiro por el episodio Nos vemos en el próximo Y un fuerte abrazo Cuídense mucho Bye bye